Hoy todos somos testigos de cómo es posible convocar en un mismo espacio a un concierto de voces y plumas experimentadas, a cientos de mentes creativas y lúcidas, forjadores de utopías, creadores de presentes y guardianes de futuros, interesados, involucrados en la investigación, cuya misión es reflexionar, discutir, profundizar y sobre todo tener una interlocución abierta y franca en torno a una de las más sensibles expresiones del ser humano que lo ha acompañado durante siglos, la educación. Paulo Freire nos mostró que no puede haber enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Este congreso está convocado a generar sus propias explicaciones, Más allá de los marcos teóricos y la literatura que se genera sobre cómo debe ser la educación y la formación de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, porque nadie está fuera de la educación. Ningún docente o investigador es lo suficientemente sabio para no aprender del más humilde de sus estudiantes. Y ningún estudiante, ninguna estudiante es lo suficientemente ignorante para no darnos una lección de vida. Esa es la magia que nos renueva día a día. Los educadores y los docentes investigadores saben que no todo está dicho ni escrito. Cada historia que se desenvuelve en un aula, en la ciudad, en una choza, en la montaña, la selva o el desierto, detona interrogantes, exige explicaciones y conmina indagar e intervenir asertivamente. A lo largo y ancho del país, muchos docentes realizan actividades extraordinarias, innovadoras y creativas para generar experiencias de aprendizaje únicas en sus estudiantes. Actividades que no leyeron en un libro de teoría pedagógica, que no aparecen en un manual de estrategias de enseñanza-aprendizaje y, sin embargo, funcionan por una razón simple y al mismo tiempo compleja, porque están ancladas en la reflexión profunda de cómo aprende una niña, un niño, un adolescente, en un contexto socioeconómico único, donde no hay otro recurso que la necesidad de aprender, la imaginación, la pasión y el compromiso por enseñar y transformar. Difícilmente una maestra o maestro sabe hasta dónde llegarán sus influencias en los estudiantes. Algunas, algunos, formarán a los ciudadanos que harán historia y patria, como los guerrerenses, don Hermenegildo Galeana, don Vicente Guerrero, Ignacio Manuel Altamirano, Lucio Cabañas y Otón Salazar. Otras influencias los llevarán hasta la Luna, en otra tierra, en otro espacio, como a Rodolfo Nery Vela, también guerrerense y primer astronauta mexicano y primer representante de un país latinoamericano que participó en una misión tripulada de la NASA en 1985. Nery declaró que la responsabilidad de un astronauta, de un investigador, no sólo es la divulgación científica, sobre todo en un país con rezago como el nuestro, sino sembrar el deseo de preparación, de formación en los jóvenes. Visibilizar estas prácticas, estudiar estas experiencias, registrar y compartir estas pedagogías experimentales, diferenciadas e innovadoras, debe ser una obligación del investigador educativo con la sociedad, con los sistemas educativos en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta el posgrado. Como dijo Ignacio Manuel Altamirano, ahora que estamos en su tierra, la buena educación es como el perfume de las rosas, se percibe desde lejos, se respira en este Congreso de Investigación Educativa. Gracias.